3AVN Latino se complace en presentar Anclas de la Verdad desde la Iglesia Alventista Bellavista con la serie Reencuentros con Cristo con el Pastor Germán Parra. Apreciados amigos, muy bienvenidos una vez más a una serie de Anclas de la Verdad. En esta oportunidad tendremos la alegría y el privilegio de escuchar una serie a cargo del Pastor Germán Parra. Esta serie lleva como título Encuentros con Cristo en el libro de Daniel. Vamos a invitarlos a que se unan a nosotros en esta hora de meditación y de estudio de la Palabra de Dios. Antes quisiera hablarles un poquito, comentarles acerca de nuestro invitado, de nuestro predicador en esta serie, el Pastor Germán Parra. El Pastor Germán Parra es oriundo del país de Colombia, nació en la ciudad de Cali y comenzó su ministerio como Pastor y Ministro del Evangelio en aquella ciudad, en Cali. Y luego se trasladó a la ciudad de Medellín, en donde en la Universidad Adventista de esa ciudad empezó a enseñar en el Departamento de Teología en el área de práctica pastoral. El Pastor Parra también luego se trasladó a otra localidad en el país de Colombia, en el cual por ocho años ayudó a establecer un ministerio que se dedica al entrenamiento de médicos misioneros, denominado EDEM. Y luego de pasar varios años abocado a esa tarea, se trasladó a nuestra querida isla de Puerto Rico, en donde ha estado trabajando en algunos distritos, como en Vieques, municipio de Sidra y Aguas Buenas, entre otros lugares. En este momento, él es el Pastor de la Iglesia Adventista de Bella Vista en Mayagüez, Puerto Rico. El Pastor Parra va a titular esta serie, Encuentros con Cristo en el Libro de Daniel. Y en esta oportunidad, el tema que él va a llevar a cabo será Secretos del Carácter en la Vida de Daniel. Sin embargo, antes vamos a tener la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que a Amy Soto, quien nos va a interpretar la melodía, lo conoceremos. Amy Soto estará con nosotros interpretando este hermoso canto, y luego de ello podremos entonces disfrutar de esta predicación con el Pastor Germán Parra. Gracias por ver el video. El cielo se abrirá, preparando el camino. Le anunciarán luceros, estruendos se oirán, su dulce mirar. Alegrar, alegrar, que esperar, y así veremos, cara a cara a Jesús. Jesús, le contemplaremos. Le contemplaremos. Cara a cara en toda su gloria, cara a cara en toda su gloria. Le contemplaremos. Le contemplaremos. Le contemplaremos. cara a cara a cara a nuestro Rey y Señor. Cara a cara a nuestro Rey y Señor. Los ángeles. Los ángeles anunciarán su majestuosa venidad. Los ángeles anunciarán. Jesús, le contemplaremos. Él estén. Jesús, le contemplaremos. Dios, le contemplaremos. Transformados seremos Y así veremos A nuestro Rey y Señor Le contentaremos O si le veremos Cara a cara En toda su gloria Le contentaremos O si le veremos Cara a cara A nuestro Rey y Señor Le contentaremos O si le veremos A nuestro Rey y Señor Mi Señor Que precioso himno acabamos de escuchar Gracias Amy por recordarnos Que pronto veremos El rostro del Señor Y como es nuestra costumbre Y con reverencia Antes de abrir la palabra del Señor Yo quiero invitarles Para que inclinemos nuestro rostro Y tengamos una palabra de oración Oremos En esta hora querido Padre Te invitamos Para que al comenzar esta serie Encuentros con Cristo En el libro de Daniel Seas tú el maestro Y puedas Premiar la fe de aquellas personas Que sacan tiempo Para estar allí frente a esa pantalla Y conocer Más secretos de tu amor Para nuestro crecimiento espiritual Gracias Señor Sé nuestro dirigente Ahora te pido En el nombre amado de Jesús Amén Bienvenidos a esta serie Encuentros con Cristo En el libro de Daniel Estoy profundamente enamorado Del contenido de esta serie Y quiero decirles que Estaremos compartiendo Durante varias ocasiones El feliz momento Del estudio De la palabra del Señor Me gusta mucho Estudiar las biografías bíblicas Alguna vez En una programación Se preguntó Cuando lleguemos al cielo ¿Cuál sería el primer personaje Que quisiera saludar? Una joven contestó Yo quisiera conocer a José Quisiera conocer a José Por su integridad Por su lealtad Otro añadió Yo quisiera conocer a Enoch Por su consagración Por su consagración Por su caminar con Jesús Alguien dijo María Magdalena Es mi personaje preferido Por la redención En los principios Particularmente en esta ocasión Al revisar los secretos De la vida Y del carácter De este personaje Del libro de Daniel Es el mismo Señor Jesucristo Apreciados amigos Quien en el libro de San Mateo Capítulo 24 En el primer libro del Nuevo Testamento En el Evangelio según Mateo En el capítulo 24 Donde encontramos Que Jesús hizo referencia A Daniel Y particularmente lo asoció Con el tema del libro Porque Jesús venía hablando Acerca de los eventos del fin Por tanto dice el texto sagrado Cuando vierais la abominación Del asolamiento Que fue dicha por Daniel Profeta Que estará en el lugar santo El que le entienda Quien es el autor Del libro de Daniel Bueno hay varias controversias En el mundo moderno Acerca de la autoría Pero si el Señor Jesucristo Define al decir Que el que habló Acerca de la abominación Desoladora Fue Daniel Y ese realmente es el tema Del capítulo 7 Capítulo 8 Del mismo libro Pues allí terminan Las conjeturas Y aceptamos la autoría Que en el mismo capítulo 12 En el versículo 4 De Daniel Se reconoce Que es Daniel El autor del libro Tu empero Daniel Dice el versículo 4 De Daniel 12 Cierra las palabras Y que más Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Pasarán muchos Y se multiplicará La ciencia Si Debió ser un personaje Que conocía muy bien Las circunstancias históricas Para el siglo VI Antes de Cristo Cuando Nabucodonosor Según el texto Era el líder máximo De Babilonia Finalmente También podemos decir Que los historiadores Como Flavio Josefo Que murió alrededor Del año 100 Después de Cristo Nos dice Flavio Josefo Que fue Daniel El autor De este libro Y quien fue Daniel Y que significa Su nombre Y porque es importante Estudiar el libro De Daniel Y como me ayuda Pregunta un joven Un libro que fue escrito Hace más de 2000 años En mis circunstancias Modernas Pues de eso Estaremos conversando En esta oportunidad Si Daniel Era un joven Según el versículo 4 Del capítulo 1 Fueron traídos De lejanas tierras Alrededor de 1600 kilómetros Lejos de su casa Desde Jerusalén Hacia Babilonia Es decir Al noreste De su tierra Jóvenes Con varias características Muy especiales Muchachos En quienes no hubiese Tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda Sabiduría Sabios en ciencia De buen entendimiento E idóneos Me gustan todas Estas cualidades Saben Y yo pienso Que si un rey pagano Se asegura de tener Esa clase de jóvenes En su palacio Quiero que sepas Apreciado televidente Querido amigo Hermano Que el rey del universo Desea Repoblar La nueva Jerusalén Con personas Con carácter Y con cualidades Tan nobles Como la de este versículo Pues bien Daniel era un muchacho Y dice En el versículo Número 7 Que de lo primero Que ocurrió Al llegar A su nuevo lugar De vivienda Porque La historia nos dice Que el gran imperio De Asiria Había sido Tomado Por los babilonios A cargo De un hombre Llamado Nabopolazar Y su imperio Empezó a crecer Y extendieron Entonces la frontera De tal manera Que llegaron Hacia Judá Como dice En el versículo 1 Del capítulo 1 Dice Que en el tercer año Del reinado De Joasín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la cercó Varias características Varias circunstancias Nos llaman en este momento Entonces la atención Si Ahora Se están llevando Una cantidad De jóvenes Que están siendo Tomados cautivos Porque era costumbre En aquellos días Prepararlos En la nueva En la nueva civilización Para enviarlos Como Vasallos Representantes Del nuevo imperio De tal manera Que evitaran Una insurrección Una sublevación Y los tendrían Siempre como rehenes Preparados En su nueva vivienda A Daniel Y a sus compañeros Que registra El texto sagrado En el versículo 7 Se les cambiaron Los nombres A los cuales Dice el versículo 7 El príncipe De los eunucos Puso nombres Puso a Daniel Belsazar Y allí comienza Realmente La confrontación Y el conflicto Saben El libro de Daniel Nos habla De un gran conflicto Una lucha Entre el bien Y el mal Entre dos grandes ciudades Babilonia La ciudad De la rebeldía De la idolatría Del abierto desafío A la voluntad Del Señor Y Jerusalén La ciudad Del gran rey La ciudad De Los mandamientos De la adoración A Dios Y entonces La palabra del Señor Nos dice Que Nabucodonosor Llevó Aquellos Jóvenes Cautivos Y se les cambiaron Los nombres El nombre Daniel Significa Dios Es mi juez Y como nos gusta Pensar queridos Que durante Más de 70 años Según el estudio Daniel pasó Más de 70 años Lejos de su casa Aquí podemos Conocer Los secretos De una persona Que pudo enfrentar La soledad La vejez Quizá En momentos De dificultad Y enfermedad Pero la palabra El Señor Nos habla De un hombre Que aprendió A soportar Y a Ser victorioso En medio De todas Estas circunstancias Pues bien Daniel Ahora Cuyo nombre Ha sido cambiado Por Belsasar Que significa Príncipe O Del Dios Nebo Y aquí Vemos que Nada de estas Circunstancias Pudieron Afectar El corazón Y el carácter De aquel Siervo De Dios El tema Del libro Nos habla En el capítulo 12 En el versículo 4 Donde La palabra El Señor Dice En Daniel Capítulo 12 Versículo 4 Tú empero Daniel Cierra Las palabras Y sella El libro Hasta El tiempo Del fin Si Tanto Jesús En Mateo 24 Hizo Referencia A Daniel Hablando Del tiempo Del fin Cuando le preguntaron Cómo sería El mundo En el fin Del tiempo Habló de señales Políticas Religiosas Ambientales Religiosas Y colocó allí Esa declaración De la cual Hablaba Daniel Del tiempo En el que habría Una abominación Desoladora Y en el mismo libro Encontramos Evidencia De la temática Siempre que Queremos saber De un tema Vamos A la parte Inicial De un libro Verdad Pero Llama la atención Que en el libro De Daniel Básicamente El tema Lo encontramos Al final En los versículos Ya citados Por ejemplo En el versículo 4 Encontramos En el versículo 6 Dijo Uno al varón Vestido de lienzos Que estaba Sobre las aguas Del río ¿Cuándo será El fin De estas maravillas? En el versículo 8 Y yo oí Mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será El cumplimiento El fin De estas cosas? En el versículo Número 9 Sigue diciendo El texto Anda Daniel Que estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo Del fin El último versículo De su libro Dice Y tú irás Hasta el fin Y reposarás Y te levantarás En tu suerte Al final De los días Ninguna duda Con referencia A que este libro Tiene que ver Con los eventos Del fin Eso fue Lo que el Señor Le dijo Reiteradamente Como en el versículo 14 Del capítulo 10 He venido Para hacerte saber Lo que ha de venir A tu pueblo Al fin De los días Así que He ahí La importancia De la lectura Y del estudio De este importante libro Porque nos actualiza Con las cosas Que están ocurriendo En nuestro mundo Cuando la gente Se pregunta Que es lo que sucede Y para donde Nos dirigimos Aquí tenemos Buenas noticias Y durante esta serie Anclas de la verdad Hemos Dedicado En este libro A encontrar Verdades Que van a fundamentar Y a solidificar Nuestra fe Saben Nabucodonosor Buscó jóvenes Que tuvieran ciertas Características Eso nos ayuda A pensar un poco En las cualidades De carácter Que tenía Daniel y sus compañeros Jóvenes En quienes no Hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados En toda sabiduría Sabios En ciencia De buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio Del rey Hoy vamos a estudiar Entonces algunos Secretos Del carácter De este muchacho Que fue llamado Un cedro Del líbano Me gusta pensar En la firmeza En los principios En la disciplina En la temperancia En la consagración En las virtudes Maravillosas De este muchacho Pero Hablando de las generalidades De este tremendo libro Es importante Reconocer Que está dividido En dos partes El libro de Daniel Tiene los primeros Seis capítulos Que son considerados Capítulos históricos Y del capítulo 7 Al capítulo 12 La segunda parte Que son los capítulos Proféticos Los primeros Seis capítulos Nos hablan De cómo prepararnos Para la crisis Y los capítulos finales Del capítulo 7 Al capítulo 12 Contestan la pregunta ¿Cuándo Serán todas estas cosas Nos habla De la brevedad Del tiempo Y la inminencia De nuestra preparación Ahora Hablando acerca Del fin del tiempo Cuyo tema Envuelve A todo este manuscrito El apóstol San Pedro Nos recomienda Que ya que el fin De todas las cosas Se acerca Entonces seamos Prudentes Y velemos En oración ¿Por qué es importante Estudiar el libro De Daniel? Muy bien Porque es un mensaje De total Actualidad Este libro Revela Que Dios No es ajeno Que Dios Está al control Y tiene cuidado De lo que está Ocurriendo Realmente En la historia En segundo lugar Nos muestra Que el Señor Va a destruir La maldad Y que va A premiar La fidelidad De sus hijos El libro También Desafía A los jóvenes Que desean Tener la fidelidad Y la lealtad De Daniel Y sus compañeros Y además El Señor Promete El establecimiento De un reino Justo Y de paz En el cual Él gobernará Para siempre El estudio Del libro De Daniel Trae El secreto Del anhelado Reavivamiento Y el secreto Para el desarrollo Del carácter De los hijos De Dios La gran educadora Elena Lo consignó así En el libro Testimonio Para los ministros Saben El libro De Daniel Tiene un primo hermano Y es el libro Del apocalipsis Y estaremos estudiando En esta serie Algunas similitudes En la vida De Daniel Y en la vida De Juan Dos personas Extraordinarias Que fueron muy amadas Por el Señor Y que pasaron Por cautiverio Y por circunstancias Muy adversas Pero que reflejaron Como maestro De santidad La gracia Y el poder Del Señor Así que esta cita Dice que cuando Los libros De Daniel Y apocalipsis Sean mejor Entendidos Los creyentes Tendrán una experiencia Religiosa Completamente distinta Recibirán Tales vislumbres De los portales Abiertos Del cielo Que se les grabará En la mente Y el corazón El carácter Que todos deben Desarrollar A fin de comprender La bendición Que será La recompensa De los de corazón Puro No saben Cuán emocionado Me encuentro Al estar Leyendo Y releyendo Últimamente Las verdades De este libro El Señor Ha hablado Y está hablando Muy de cerca Mi corazón Preparándome Y animándome Para las cosas Que vienen Muy rápidamente Sobre la historia De esta tierra Como hemos dicho El libro Nos está hablando Acerca de un conflicto Conflicto Entre el bien Y el mal Conflicto Entre dos ciudades Jerusalén Y Babilonia Si Hemos visto Entonces que En el primer Versículo De su libro Dios permite Que un hombre Pueda El rey Dice en el versículo Uno En el tercer Año Del reinado De Joacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la acercó Y el Señor Entregó en sus manos A Joacín Rey de Judá Aquí vemos El control De el gran Dios De la historia Como permite Es la pregunta Que alguien Nos hace Esta aparente Derrota En la cual Este rey Pagano Viene Y se lleva A unos jóvenes Cristianos Se lleva Valiosos Utensilios Del templo De Jerusalén Imagínense Imaginémonos Cómo se sentía El profeta Y aquellos Muchachos Si tu Dios Es el Dios Verdadero ¿Por qué Permite que sean Llevados Como cautivos? Si Dios Si Dios Es el Dios Verdadero Esa sería La pregunta ¿Por qué? Hay dificultad Hay Persecución Y esa pregunta Necesitamos Tenerla muy cerca De nuestro corazón Porque para el fin Del tiempo Va a tener Que tener Una respuesta De confianza Para los que viven Repito Hacia el fin Del tiempo ¿Por qué nació Un hijo enfermo? ¿Por qué se rompió El matrimonio? ¿Por qué, por qué Y por qué Son tantas preguntas Que nos llegan Y yo le agradezco Al Señor Por haber dejado Este libro Que nos presenta El heroísmo La lealtad La fidelidad De un joven Que se movió Más que por sentimientos Y por emociones Por una convicción Y un conocimiento Y una confianza Bien clara En nuestro Rey Y Salvador Ahora Veamos por un momento Más acerca Del carácter De este Muchacho De este varón De Dios El carácter Es lo que una persona Es en lo oscuro Como dijo Moody El carácter Es la huella digital Que identifica A una persona El carácter Es la suma De nuestros pensamientos De nuestros sentimientos De las motivaciones Y las elecciones Que toda persona Hace Me gusta Estudiar El carácter De este joven Porque rápidamente Vienen Cualidades Hermosas De fidelidad De lealtad De dominio Un hombre Un hombre De consagración Un hombre Honesto Como dice Daniel capítulo 6 Versículo 4 Estamos usando La palabra del Señor Por supuesto En esta serie Anclas de la verdad Para fundamentar Nuestra fe Y prepararnos Con nuestras familias Para poder Sobreponernos Al diario vivir Donde hay dificultades Donde hay crisis Donde hay malas noticias Donde hay desempleo Donde hay enfermedad El libro de Daniel Trae Luz Trae ánimo Y muestra El camino Para personas Como tú Apreciado amigo Que me observas Que desea saber Cómo ser victorioso Y vivir En un mundo Contemporáneo Tan lleno De dificultades Pero saben A Daniel Le tenían Muchos celos Mucha envidia Pero este muchacho Era destacado Dice el versículo 4 De Daniel Capítulo 6 Entonces Los presidentes Y gobernadores Buscaban ocasión Contra Daniel Por parte del reino Mas no podían Hallar alguna ocasión O falta Porque él era Fiel Y ningún Vicio Ni falta Fue Hallado En él Yo quiero que pensemos Imaginémonos En aquel joven Que era Como un cedro Del Líbano Tenía un temple Como el acero Era muchacho De carne Y hueso Pero había sido Forjado Y preparado Con nobles Principios Y el texto Dice Que ninguna Falta Ningún Vicio Fue hallado En él Es un lindo Ejemplo En medio En medio De una sociedad Que se desborona Donde abunda El vicio Y la maldad Tienes alguna lucha Querido joven Que me escuchas Con un Algún hábito Que necesita romper Pues sabes Daniel Daniel Es un noble Ejemplo A imitar Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque la palabra El señor Señala Que no hay Barrera Que no hay Mal hábito Que no hay Dificultad Que no hay Vicio Que Dios No pueda Romper Daniel Era un joven De principios En el capítulo 3 Versículo 17 Y 18 Lo encontramos Frente A una Soberana Prueba En la cual El rey Nabucodonosor Trajo De todos Los rincones De su imperio Para la inauguración De una estatua A la cual Se debía Adorar Pero saben Este muchacho Que no improvisaba Y que conocía Muy bien Los principios De lealtad A Dios Los compañeros Los muchachos Que estaban allí Para aquella inauguración De aquella estatua Dice el texto En el versículo 17 He aquí Nuestro Dios A quien honramos Puede librarnos Del horno De fuego ardiendo Y de tu mano Oh rey Nos librará Y si no Sepas Oh rey Que no Adoraremos A tu Dios A tu Dios Ni tampoco Honraremos La estatua Que has Levantado Un hombre Con principios Un hombre De fe Como dice El libro de Hebreos Capítulo 11 Versículo 33 He aquí La mitad De un secreto De una fórmula Que deseo Que recuerdes Si todo lo demás Se te olvidara En nuestra reflexión De esta hora Quisiera que recordaras Por lo menos La fórmula Del éxito Que tenía Este muchacho Llamado Daniel Que es La confianza En Dios Más El poder Del Señor Da como resultado El éxito La victoria La palabra del Señor Dice en Hebreos Capítulo 11 Versículo 33 Que por la fe Ganaron reinos Obraron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca De leones Quédate Con esa noble Característica Ese secreto Del carácter De la vida De Daniel Que nosotros Necesitamos Una confianza Implícita Una fe Inquebrantable En el Señor Imagínate Taparon boca De leones Que pueda uno Dormir a pierna Suelta En las costillas De un león Es algo Realmente fuera De serie Pero eso Ocurre Porque Dios No miente Y la palabra Del Señor Registró Ese incidente En el capítulo 6 Del libro De Daniel Para mostrar La autoridad Y el poder Que acompañaba A este hombre De oración También Me llama la atención Que en el capítulo 5 Versículo 11 Se encuentra Una de las características Y los secretos De la vida De este joven En tu reino Dice el texto sagrado Estoy en Daniel Capítulo 5 Versículo 11 Hay un varón En el cual Mora El espíritu De los dioses Santos Que moraba En la vida De Daniel El espíritu De el ajín No es otro Que el espíritu Santo Y en los días De tu padre Se halló en él Luz E inteligencia Fruto del espíritu Sabiduría Como ciencia De los dioses Al cual El reino Abuconosor Tu padre El rey Constituyó Príncipe Sobre todo Los magos Astrólogos Caldeos Y adivinos Un poco más adelante En el capítulo 6 Los versículos 1 al 3 Encontramos la diferencia Que había en este muchacho Que era Un hombre Con espíritu Pareció bien A Darío Constituir Sobre el reino 120 gobernadores Que estuviesen En todo el reino Y sobre ellos Tres presidentes De los cuales Daniel era uno A quienes estos gobernadores Dieron Diesen cuenta Porque el rey No recibió ese daño Pero el mismo Daniel Escucha bien Era como Superior A estos gobernantes Y presidentes Porque había en él Más abundancia De espíritu Y el rey Pensaba Ponerlo Sobre todo El reino Que había En Daniel La palabra del Señor Dice Que había un espíritu Superior No es otro Que la bendición Del santo Espíritu De Dios Estamos estudiando Entonces en esta oportunidad Los secretos Del carácter De la vida Daniel En este primer Capítulo El carácter De Daniel Se compara Nada menos Y nada más Que con el de Nuestro modelo Perfecto Porque fuera Fuera del modelo Perfecto En las páginas Sagradas No figura Un personaje Más digno De admiración Dice una cita Inspirada Que el Profeta Daniel Era llamado Realmente Un alto Cedro Del Líbano Veamos rápidamente Entonces Las características Las virtudes De carácter De este muchacho Jehová En primer lugar Fue el secreto De su éxito Daniel Usó Las armas De Dios ¿Cuáles son Esas armas De Dios Que él usó? La oración El estudio Diligente Fue un hombre Temperante Verdad Abstemio Tenía un estilo De vida Que lo caracterizaba Estuvo dispuesto A cooperar Con el Señor ¿Cómo cooperó? Viviendo los principios Que había aprendido Desde temprana edad Junto con sus padres Por supuesto Él había vivido En el reino De Josías En el reinado Del buen rey Josías Y cuando escuchamos Ese nombre Sabemos que fue El gran reformador Que Dios usó Y que limpió La idolatría Y la maldad ¿Cuánto debemos A nuestros dirigentes? Oremos por ellos Para que hagan huella Y hagan la diferencia Al poder Traer La mejor herencia Para nuestros muchachos Y sobre todo Los principios En los cuales Ellos puedan crecer Así que Daniel Cooperó Limpiando también Las avenidas del alma Y testificando Del Señor Jesucristo Daniel es un ejemplo De varias cosas En primer lugar Daniel es ejemplo De lo que la gracia De Dios puede hacer Con un joven común Daniel es un ejemplo De ánimo Para la humanidad Es un ejemplo De fortaleza Para vencer Las tentaciones Y también De mansedumbre Y firmeza Para mantenernos Fieles Y rectos Bajo la más Severa prueba Si Esos eran Partes De los secretos De la vida De Daniel Jehová Fue su gran secreto Fue su justicia Me gusta pensar Que Daniel Como cualquiera De nosotros De carne y hueso Atribuyó El secreto De su vida Al poder A la gracia De nuestro señor Eso es lo que dice Santiago capítulo 1 Versículo 17 Donde El apóstol Santiago Dice que Toda buena edad Iba Y todo don perfecto Proviene de quien Proviene De Dios Eso fue Lo que reconoció Daniel en su corazón Allá En Daniel capítulo 1 Versículo 9 Dice que Puso Dios A Daniel En gracia Y en buena voluntad Con el jefe De los eunucos Y como estamos hablando Mis queridos Apreciados amigos Allí donde te encuentras En Dominicana Allí en Suramérica Allí en España Allí en California Estamos disfrutando Los secretos Del carácter De este Precioso Y maravilloso Joven Que presenta La palabra El señor Y yo quiero llamar la atención Al versículo 8 Y 9 Que es realmente El secreto De la bendición Que Dios tiene Quizá para ti En esta oportunidad Necesitamos dos cosas Estamos hablando Del secreto Y la fórmula En esta oportunidad Primero la voluntad Unida al poder De Dios Hace la diferencia El versículo dice Daniel Propuso En su corazón No contaminarse En la ración De la comida Del rey Ni en el vino De su beber Pidió por lo tanto Al príncipe De los eunucos Que no De no contaminarse ¿Cuál es la primera Parte de la fórmula? La elección ¿Quién la debe hacer? Cada uno De nosotros Daniel Propuso Daniel eligió Daniel escogió ¿Y qué hace Dios? Versículo 9 Y puso Dios A Daniel En gracia Y en buena voluntad Con el príncipe De los eunucos Esto me hace recordar La promesa De Filipenses 2, 12 y 13 ¿Te acuerdas? Donde el Señor Dice Ocupaos De vuestra salvación Con temor y temblor ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a producir En nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad ¿Te das cuenta? Cuando unimos La voluntad Del hombre La elección Con el poder De Dios El secreto Es la victoria Y la bendición Así que Daniel Atribuyó Su éxito No algo innato Sino Algo divino Fue a Dios ¿Verdad? Fue Dios Quien le concedió Habilidad Comprensión Conocimiento Pero saben El libro de Daniel No se hubiera podido Escribir Si este muchacho No hubiera cooperado No hubiera escogido Y no hubiera alistado Su vaso Como un templo Donde el Señor Llenara de bendición Y lo capacitara Para todas estas revelaciones Si Daniel Hace la diferencia Porque reconoce Que el poder Viene del Señor Pero él Usó las armas divinas ¿Y cuáles son las armas divinas? Bueno Las que El mismo apóstol San Pablo Allá en Efesios ¿Te acuerdas? Capítulo 6 Nos dice Que nos pongamos La armadura de Dios Y entre ellas Se encuentra La oración Daniel Era un joven De oración Y hemos escuchado Que mucha oración Mucho poder Poca oración Nada De poder Daniel Era un muchacho Que vivía De rodillas Y oró A Jehová Dice Daniel Capítulo 9 Versículos 4 y 5 Oré a Jehová Mi Dios E hice confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho impiamente Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus ordenanzas Es una de las más Elocuentes oraciones Que encontramos En la palabra Del Señor El capítulo 9 Del libro de Daniel Donde él está orando Para entender Aquella profecía De la purificación Del santuario Daniel Tuvo que enfrentar Un decreto En el cual Nadie podía orar A un Dios diferente Que al del imperio Y sin embargo Dice Daniel Capítulo 6 Que conforme A su costumbre Se arrodillaba Versículo 10 Del capítulo 6 Tres veces al día Y oraba Y daba gracia Delante De su Dios Como obtendremos Entonces fuerza Y sabiduría Si no en la misma Forma como lo encontró Y lo ejemplificó El buen Daniel Daniel usó Las armas de Dios No solamente La oración Daniel fue poderoso En las escrituras Dice capítulo 9 Versículo 2 Que inquieto Por saber El cumplimiento De las profecías De Jeremías Fue y las Investigó Y las estudió Porque él sabía Que estaba Por darse La liberación Del pueblo de Israel Para regresar A Jerusalén Y reconstruir Eso es lo que dice Daniel capítulo 9 Versículo 2 En el año Primero De su reinado Yo no vi Daniel Mire Y me llama La atención El calificativo Atentamente En los libros El número De los años De que habló Jehová Al profeta Jeremías Que había De cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En 70 años Este versículo Es como un eco De las palabras Del apóstol San Pedro Donde nos invita A escudriñar La profecía Tenemos Tenemos también La palabra Profética Más segura A la cual Hacemos bien En estar Atentos Como Es el calificativo Del estudio De Daniel Dice que Miró Atentamente En los libros Allí está El secreto Para nosotros Poder tener Un carácter Y sobreponernos A las adversidades Y a las dificultades La oración Y el estudio De las escrituras Daniel Cooperó Con Dios Como dice En el capítulo 10 En el versículo 12 En un versículo Fantástico Que presenta Nuevamente La fórmula divina El hombre Trabaja Y Dios Bendice En el versículo 12 Dice Daniel No temas Porque Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y afligirte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras Y a causa De tus palabras Yo he venido Mis queridos Esta Es una fórmula Divina Ocuparnos De nuestra salvación Y entonces El Señor Traerá Su bendición Haciendo en nosotros El querer Como el hacer Por su buena Voluntad Mientras Dios Obraba En Daniel Y sus compañeros El querer Como el hacer Por su buena Voluntad Ellos Obraban Su propia Salvación Daniel Vivió Por principios Y este es Un secreto Para fortalecer El carácter Y ayudar A desarrollar Las virtudes Particularmente De los hijos Vivió Por principios Cuando se encontró Frente a aquella estatua Aquellos muchachos Ellos dijeron No tenemos que pensarlo Dios nos puede librar De este horno Y estaba calentado Siete veces más No era una prueba fácil Pero ellos Habían decidido Y no iban a improvisar Saben En la crisis No se consigue En la crisis Se evidencia El carácter Estos muchachos Habían sido entrenados Desde su casa Y ahora Estaban produciendo Un fruto En el cual Eran inamovible Como dice El libro Mensaje para los jóvenes De la educadora Elena White Estos hombres En la página 30 Que en tiempo pasado Se entregaron a Dios Y al engrandecimiento De su causa Eran tan firmes En los principios Como el acero Eran hombres Que no decaían Ni se desanimaban Hombres que como Daniel Estaban llenos De reverencia Y celo por Dios Llenos de propósitos Y aspiraciones nobles Eran tan débiles E impotentes Como cualquiera De los que hoy Están ocupados En la obra Pero ponían Toda su confianza En Dios Oh apreciado amigo Que me observas Que me escuchas Yo sé que Hay muchos Que queremos La lealtad La fidelidad Y el carácter De este hombre Como Daniel Y alguien pregunta ¿Y cuándo Adoptaron estos principios? ¿Cuándo los aprendieron? Profetas y reyes Ese precioso libro Que nos cuenta La historia Del antiguo testamento En la página 351 Dice que entre los hijos De Israel Que fueron llevados A Babilonia Al principio De los 70 años Del cautiverio Se contaban Patriotas cristianos Hombres que eran Tan fieles A los buenos Principios Como el acero Que no serían Corrompidos Por el egoísmo Sino que honrarían A Dios Aun cuando Lo perdiesen Todo Si Lo que nuestra Sociedad Necesita Son jóvenes Que no se vendan Ni se compren Jóvenes y mujeres Que sean tan leales Como la brújula Al polo Que sean Insobornables Jóvenes Jóvenes como Daniel Realmente necesita Nuestra sociedad Que puedan hacer Y atreverse A hacer la diferencia Que se muevan No por sentimientos Por caprichos Ni por razonamientos Sino por claros principios De un así Dice Jehová Principios firmes Y no caprichos No resentimientos No emociones Saben Daniel Era el mismo En el foso De los leones Que en el palacio Esto es impresionante Un hombre Cuyo corazón Se apoya en Dios Será en la hora De la prueba El mismo Que en la prosperidad Cuando sobre él Resplandece la luz Y el favor de Dios Y de los hombres Dice Profetas y reyes En la página 400 Hoy vivimos En una sociedad Donde hay Venta Compra y venta De morales De títulos Pero saben Necesitamos El ejemplo Y la experiencia De personas Como Daniel Algunos hombres No tienen firmeza De carácter Son como una masilla Y pueden ser Moldeados De cualquier forma Concebible No tienen forma Ni consistencia Definida Y no son de uso Práctico En el mundo Esta debilidad E ineficiencia Deben ser vencida Hay una cualidad De indomabilidad Acerca del verdadero Carácter cristiano Que no puede ser Moldeada O sometida Por las circunstancias Adversas Dice testimonios Tomo 5 En la página 297 ¿Qué sucede Si una persona Tiene Un accidente En la columna Vertebral Bueno Sabemos de muchas personas Que han quedado Parapléjicas No pueden Moverse ¿Por qué Dios colocó Ese esqueleto Esa columna En nuestra parte Posterior De nuestro cuerpo Si no para Darle Rigidez Elegancia Verdad Y fortaleza Al cuerpo humano Pero hay muchas personas Que parecieran No tener Columna Vertebral Los lleva Y los trae Cualquier movimiento Y vemos En Daniel Ese era uno De los secretos De su vida Daniel había aprendido A cuidar Las avenidas Del alma Lo que ves Lo que oyes Lo que palpas Lo que gustas Si Daniel Hizo la diferencia Cuando contestó Que él necesitaba La misma dieta De la cual Había sido educado Con sus padres En Jerusalén ¿Cuál era la dieta? Bueno la palabra Del Señor Dice En el versículo 12 Prueba Te ruego A tus siervos Diez días Y dennos legumbres A comer Y agua A beber Daniel Conocía muy bien La dieta Del huerto Del Edén Necesitamos Volver A como Dios Hizo las cosas En el comienzo En el huerto Del Edén Estamos Repasando Los principios Y los secretos Del carácter De este muchacho Y uno de ellos Fue por supuesto El cuidado El estilo De vida Porque El poder Dominante Del apetito Está causando La ruina De millares Y saben Son pocas Las personas Que comprenden La influencia Que hay Entre los hábitos De alimentación La salud El carácter La utilidad En el mundo Y el destino Eterno Dice patriarcas Y profetas En la página 605 Necesitamos Cuidar nuestro cuerpo Como dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Y la buena noticia Es que el mismo Dios de paz Que nos santifica Por completo Espíritu Alma y cuerpo Nos pueda guardar Y esa es la razón Irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Si Esta historia La historia De Daniel Se registró Para enseñarnos El secreto De las virtudes Del carácter De consagración De oración Y como contestábamos La pregunta Desde el comienzo Para que le sirve A un joven moderno Estudiar un libro Que tiene Casi 2500 Años Saben Es Un lindo Registro De lo que significa La bendición Para aquellos Que son Fieles Y firmes En pensamiento Y en propósito Este libro Nos habla De los De las bendiciones Y la recompensa De los sanos Principios Como dice Ese libro Mensaje Para los jóvenes Preciosa joya Para los jóvenes En la página 242 Destáquense En la condición De hombres Y mujeres Que Dios Les ha dado Muestren Una pureza De gustos De apetitos De hábitos Que sean Comparables Con los De Daniel Dios Los recompensará Escuchen Con nervios Tranquilos Con un cerebro Despejado Con un criterio Inalterado Con percepción Penetrante Los jóvenes De hoy Cuyos principios Sean fieles E incomovibles Serán bendecidos Con salud De cuerpo Mente Y alma Vale la pena Cuando sembramos Con el Señor Recibimos bendición Estos muchachos No tenían rivales Ni en belleza física Ni en vigor mental Ni en realizaciones literarias Eran insuperables Y lo que comenzó Como una crisis En el que El rey Nabucodonosor Llevó cautivos A Babilonia Arrancándolo De su tierra Llevándose Los vasos Del templo Lo que fue Algo tan humillante Y tan desastroso Se convirtió En algo glorioso Porque ahora El texto sagrado Dice en el versículo 17 Que a estos cuatro muchachos Les dio Dios Conocimiento E inteligencia En letra Y en ciencia Daniel tuvo entendimiento En toda visión Y en sueño Y en el versículo 19 Sigue diciendo Y el rey Habló con ellos Y no fue hallado Entre todos ellos Otro como Daniel Ananías Misael Y Asarías Y estuvieron Delante del rey Y en todo negocio De sabiduría E inteligencia Que el rey Los demandó Los halló Como Diez veces Mejor Que todos Los magos Y astrólogos Que había En todo Su reino Alabado Sea el señor Porque Dios bendice Y Dios premia La fidelidad Lo que comenzó Con una derrota Concluye Como una gran victoria Hemos aprendido Una gran fórmula El secreto es Daniel propuso En su corazón Cuando elegimos Cuando colocamos Nuestra voluntad De parte del señor Entonces Dios Le bendijo Trayendo la inteligencia Y premiándolo Con vigor Estoy recordando La visita Que hice Recientemente Al hospital Allí estaba Una hermana Que me impactó Por dos cosas Ella tenía Una serenidad Y una paz En medio De la adversidad Y el conflicto Que tenía En su salud Pero Saben Que tenía Junto A su pecho Tenía abierta La palabra De Dios En el libro De Daniel Cuando yo le pregunté A aquella abuelita Hermana Usted Le gusta estudiar El libro De Daniel Y me dice Este es uno De mis libros Preferidos Me trae Una confianza Me trae Una seguridad Saben Hemos decidido En anclas De la verdad Estudiar Los secretos Del carácter De Daniel Para que tengamos Encuentros Con el señor Jesucristo Te invito Para que inclines Tu rostro Tengamos una palabra De oración Querido padre Celestial Queremos agradecerte De todo corazón Por haber registrado En tu palabra El noble testimonio Del carácter De acero De este hombre Que era un cedro Del Líbano Un hombre Insobornable Un hombre De principios Un hombre De oración Un hombre De consagración Eso es lo que Necesita nuestra Humanidad Bendice Aquel amigo Televidente Que está viendo Este programa Y que puedas Así contestar Su oración Premiándole Y bendiciéndole Hoy proponemos En nuestro corazón Hoy elegimos Estar de parte De Jesús Te lo agradecemos De todo corazón En su nombre Santo Amén Amén Que Dios Nos bendiga Ricamente Al continuar Nuestro estudio De Daniel Te lo agradecemos Gracias por ver el video.